Música Este será el último programa del presente año y vamos a tratar en la brevedad de estos cinco minutos de hacer un recuento de los principales actores que han involucrado en el desarrollo turístico de Medellín de este año 2013, que indudablemente ha sido bueno. El gran termómetro para poder calificar el desarrollo turístico de Medellín, de Colombia y de cualquier parte del mundo, los da la ocupación hotelera. Y la ocupación hotelera de Medellín ha venido surgiendo y en este momento, inclusive, pasado ya todo el trajín comercial, industrial, etcétera, la ocupación ya vacacional es magnífica por razones obvias, el alumbrado de Medellín. Muy bien, pero entrémoslo a ver. Resumen, Medellín, ciudad innovadora, Ruta N, extraordinario. Se ha impuesto en Colombia que Ruta N va a ser uno de los factores más importantes para el desarrollo general de la ciudad de Medellín. Buró de convenciones. Ustedes me han escuchado hablar muchas veces del buró. ¿Qué hace el buró? Nada menos ni nada más que tiene la responsabilidad de vender la ciudad de Medellín. Pero es que vender un traje para cualquier persona es fácil. Míraselo, le sirve o no, el buró tiene la responsabilidad de vender la ciudad de Medellín bajo un manto que conlleva enorme cantidad de factores. Seguridad, transporte, primeros auxilios, movilidad, seguridad, primeros servicios que afortunadamente los de Medellín tienen la mejor calidad de Colombia. Pero el buró de convenciones está cumpliendo una misión en este momento tan importante que sobrepasó las metas que se habían impuesto para esto. Muchos, muchos certámenes internacionales han logrado la ciudad de Medellín y tienen convocados ya para entre dos o tres años otro tanto. De manera pues que la función del buró podemos calificarla de muy, muy buena en el año de 2013. Veamos entonces Plaza Mayor. Plaza Mayor que es el epicentro, el termómetro de la ciudad. ¿Por qué digo que es el termómetro? Porque ahí se puede medir conjuntamente con los hoteles la cantidad de certámenes que se están realizando nacionales, internacionales, locales, mundiales, de todo. En este momento su gerente general Gabriel Jaime Rico la verdad es que ha hecho también una de las labores más importantes en el desarrollo turístico de la ciudad. ACI. La ACI es el organismo que se ocupa de la parte internacional y permanentemente están trabajando en bien de la ciudad. Otra magnífica labor. Y tenemos la Secretaría, Subsecretaría de Turismo. Ahí hay una labor local permanente también con una dirección eficaz, con un departamento de comunicaciones eficaz. De manera que la Subsecretaría de Turismo yo creo que recoge toda la información de las demás organizaciones a fin de darle claridad a todo lo que se esté desarrollando en la ciudad. Y por último tenemos a ProSport. Miren, ProSport en la primera feria de Inesmoda trajo un solo comprador. Ahora pasa de 300. Entonces podrán ustedes calificar cuál es la importancia que tiene ProSport para el desarrollo turístico internacional de la ciudad de Medellín. De manera pues que yo creo que todos los que les he dicho muy bien para tres empresas, pero son ustedes también los responsables de que Medellín crezca turísticamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que establecer una gran diferencia con todas las ciudades colombianas. Ellos prestan servicio, nosotros también lo prestamos, pero tenemos que prestarlo muchísimo mejor. Por eso, por un buen servicio, por esa idiosingracia que caracteriza al antioqueño es que podemos decir y continuar con la campaña que nosotros hemos venido anunciando. Si nos logramos un turismo con un desarrollo bien, bien positivo, Medellín también se va a lograr el título de la ciudad sin pobres en la República de Colombia.